días, el Señor quebrantaba mi vida, amén, porque me había pasado algo, como quien dice, algo insólito, algo que yo no me esperaba. Sabemos que muchos de nosotros cuando le clamamos al Señor siempre en nuestra vida hay preguntas que tal vez el Señor no las conteste rápido, pero porque Él tiene todo su tiempo, amén. Sabemos que los tiempos del Señor son perfectos y los tiempos del Señor no son nuestro tiempo, amén. Entonces habían preguntas en mi vida, amén, y yo le clamaba y yo le decía al Señor que muchas veces yo lo sentía lejos, que no lo sentía que estuviera al lado mío, amén. Y muchas veces uno se pone exigente con el Señor, muchas veces le dice, si usted me va a hablar, quiero que me hable por tal persona, por tal persona no, porque esta persona no me conoce. Y empieza a hablar así con el Señor, no sé si muchas veces le ha pasado. Y sabemos que nosotros no somos quién para decírselo al Señor, pero el Señor es tan grande, su amor y misericordia para con nuestra vida que muchas veces permite y nos contesta así de la forma que nosotros esperamos para mostrarnos su poder, que Él siempre estará 24 horas para escucharnos y atender a nuestro clamor, amén. Y yo me gozaba porque el día domingo el Señor hablaba mi vida, amén, y me contestaba cada cosa que yo le había clamado en mi mente, que solamente sabíamos yo y el Señor, el Señor me la respondía, amén. Y tal vez, para muchos, capaz que no no es gran cosa, pero yo le decía al Señor, iba contando, yo digo, no me habla hace tantos meses, le decía. Y muchas veces uno quiere, en profecía, cuando el Señor no está hablando las 24 horas del día, a través de una alabanza, a través de su palabra, amén. Y yo le decía al Señor, yo quiero que si tú me hables, que me hable a través de la hermana Alejandra, le decía al Señor. Y cuando el Señor me saca adelante y veía que nuestra hermana estaba ahí esperando, yo sabía que la respuesta venía a mi vida, amén. Y le agradecía al Señor porque Él siempre llega a tiempo. Muchas veces, como sabemos, los caminos del Señor no son fáciles. Muchas veces debemos llegar a la casa de oración cuando estamos angustiados, estamos tristes. Tal vez estamos en la última, pero ahí nosotros debemos ser fieles al Señor y alabernos. Igual, porque lo que Él pasó por nuestra vida y la vida que Él dio fue peor de lo que nosotros podemos pasar. Nada se compara a lo que Cristo Jesús pasó por nuestras vidas, amén. Y quiero cantar una alabanza que, bueno, desde que era chica la cantaba, amén, que muchas veces fortalecía mi vida a través de esa alabanza. Y, bueno, como es de gran bendición para mi vida, quiero compartirla y espero que pueda ser bendición. Gracias. Siempre caminé por el mundo sin saber que había un Dios. Siempre rechacé cuando alguien me hablaba de ese Señor. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y me escogiera desde el vientre de mi Padre. siempre rechacé. Siempre rechacé cuando alguien me hablaba de ese Señor. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y me escogiera desde el vientre de mi Padre. Y me tocó. No habiendo nada fuerte en mí, me transformó. cambió el deseo de vivir con su amor. Cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sede de mi alma y mi corazón. y me tocó. Él nos llenó. Y me tocó. Y me tocó. No ha creado nada vuelvo en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su amor Cargó la sede de mi alma y mi corazón Él lo llenó Cristo vive, dé a su nombre, gloria a Dios Siempre que caí a mi lado siempre estuvo el Señor Siempre que lloré con sus manos en mi lágrima seco Nunca imaginé que mozara su mirada sobre ti Y que mi vida Él pudiera redimir Siempre rechacé no sabiendo que me daba salvación Nunca encontré la felicidad que Cristo a mí me dio Nunca imaginé que mozara su mirada sobre ti Y que me amara como nadie más me amó Y me tocó No habiendo nada fue en mí Me transformó Cambió el deseo de vivir con su amor Cargó la sede de mi alma y mi corazón Él lo llenó Y me tocó No habiendo nada fue en mí No habiendo nada fue en mí Me transformó Cambió el deseo de vivir con su amor Cargó la sede de mi alma y mi corazón Él lo llenó Él lo llenó Gracias Jesús Gracias Jesús Cristo vive Amén 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 Amén